Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos a Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, personaje destacado de la época revolucionaria de nuestro país, un personaje que junto a Francisco I. Madero y Francisco Villa lucharon por acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, caracterizada por la inestabilidad política y una distribución tremendamente desigual de la riqueza. Felipe Ángeles fue un hombre valiente, un ejemplo de lucha y de amor a México. A sus 14 años inició su carrera militar para convertirse tiempo después en gobernador de Coahuila. También se desempeñó como director del heroico Colegio Militar, a quien rendimos homenaje en este recinto apenas la semana pasada. Y desafortunadamente, levantar la voz con sus ideas revolucionarias fue motivo para que Felipe Ángeles fuera acusado por el delito de rebelión y posteriormente fuera asesinado. Antes de morir, Felipe Ángeles dejó como testamento político una frase que hasta el día de hoy recordamos que dice así, mi muerte hará más feliz, hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas. Felipe Ángeles fue considerado enemigo por el simple hecho de tener una opinión y ser voz cuando en esa época la única voz que parecía importar era la de Porfirio Díaz. Desde la bancada naranja reconocemos su liderazgo y valentía por construir un país más democrático, así como por dar su vida por la libertad de México y ser claro ejemplo de lo que es servir a su patria. Compañeras y compañeros diputados, es momento de reflexionar. Hay que reconocer en esta tribuna el trabajo de grandes hombres y mujeres revolucionarios y esto no sirve de nada si sólo se quedan declaraciones que para cubrir un efeméride y no replicamos aquellas acciones que significan un beneficio por nuestro país. Hoy, desde esta tribuna, pido que hagamos el compromiso de defender el legado de Felipe Ángeles, que defendamos la democracia y el derecho a expresar nuestra voz. Qué paradójico que el gobierno que se niega a esto haya reconocido a este héroe con un aeropuerto con su nombre. Ojalá, ojalá hubiera congruencia en esa acción como la hay en la bancada naranja en señalarla. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias.